Hola, hoy aprenderemos sobre la lectura en casa. Un buen lector practica, comprende y disfruta la lectura. Como padres, podemos hacer la lectura interesante y divertida, especialmente si predicamos con el ejemplo. ¿Cómo lo podemos lograr? ¿Cómo podemos leer con los niños y hablar sobre libros y sus historias favoritas? Debemos explicarles que cada día usamos el lenguaje, la lectura y la escritura para comunicarnos, informarnos de lo que sucede a nuestro alrededor y divertirnos. Pero motivar a los niños a leer no es suficiente. Debemos enseñarles a realizar una lectura comprensiva. La lectura comprensiva se compone de dos ingredientes muy importantes. Convertir lo que está escrito en palabras habladas, ya sea en voz alta o en nuestra mente, y comprender el lenguaje. Uno solo de los dos ingredientes no basta. Necesitamos los dos. La familia es la primera maestra del lenguaje, porque los niños aprenden a hablar y a escuchar en sus entornos de familia y en su comunidad. Al cantar, contar anécdotas, historias y chistes, o simplemente conversar con los niños, les ayudamos a entender y usar nuestro idioma. Pero leerles en voz alta es una de las mejores maneras de apoyar el aprendizaje de la lectura. Además de entender y hablar nuestro idioma, los niños deben aprender a leerlo y escribirlo. Si no pueden descifrar las palabras escritas, es como si no pudieran verlas. Aunque comprendan lo que escuchan, no habrá comprensión lectora. Primero, tomamos conciencia de los sonidos que forman las palabras. Por ejemplo, encontremos las palabras que riman en las canciones y digamos trabalenguas como También jugamos con las palabras, por ejemplo, separemos la palabra gato. Si digo animal, árbol, agua, dime tú una palabra que empiece igual. Si digo isla, ¿cuál es el primer sonido de isla? Por eso, debemos enseñar todos los sonidos y formas de las letras. También les ayudamos a relacionar cada sonido con la letra que corresponde. Cuando un niño ya ha aprendido cada sonido y las letras que lo representan, debe empezar a escribir palabras con esas letras. Luego, practicamos muchas veces la lectura en voz alta, hasta que leen de corrido y con facilidad, es decir, sin parar a cada rato y sin trabarse. Veamos estos videos con más sugerencias para la enseñanza de la lectura en casa. ¡Sí!